Hola YouTube, yo soy Lucho Barran, gracias por hacer click en este video Si tú estás buscando potencializar el sonido de tu televisión O eliminar cables de las bocinas que conectas a tu laptop O a tus dispositivos móviles para escuchar música como Spotify y así Te tengo una gran opción Acaba de llegar esta barra de sonido LG Voy a hacer el unboxing ahora Esta venía de regalo con una computadora que compré Es un super producto, entonces voy a hacer el unboxing Y les voy a enseñar por qué está bueno tener una cosa como esta en casa Pues tiene este cable que es conexión óptica Y el control remoto Ahorita lo desempacamos, ahí está Y acá viene muy protegida La barrita Listo Esta es la parte trasera Tiene el puerto auxiliar de entrada Para que conectes cualquier dispositivo Con un cable auxiliar de 3.5 milímetros Y de este lado derecho La entrada para el cable de fibra óptica Además tiene estas entradas Para que puedas colocarlo en la pared Con unos tornillos resistentes Este es el cable de fibra óptica Viene protegido para que no se dañe El control incluye dos baterías triple A Vamos a instalarlas Dependiendo el modelo de tu pantalla Es muy probable que haya una entrada como esta Digital output No tenía contemplado tener una barra de sonido Pero como vino de regalo Pues ahora la vamos a tener que poner ahí Debajo de la pantalla En este pequeño mueble Donde también tengo mi Nintendo Switch Y el receptor del Total Play Entonces Mientras tanto va a estar ahí Ahora voy a prender la tele Y vamos a prender Ahí está ¿Vieron? Cambio de rojo a blanco Para que funcione Debes modificar los ajustes de speakers En tu televisión Speaker settings Y debe estar en audio out Ahí está Y entonces ya controlas todo desde tu pequeño control Vamos a darle La pantalla ha quedado conectada Ahora desde mi computadora Active la búsqueda de dispositivos Bluetooth Aquí LG SK1 Vamos a darle ahí para conectarlo Ya está conectado Y ahora lo que vamos a hacer es mandar una canción de Spotify Por ejemplo Vamos a darle aquí El sonido ya sale acá Está bastante perro Espero que este pequeño unboxing Les haya servido para escoger una barra de sonido como esta El precio de una de estas barras de sonido Es de $2,000 pesos en el mercado Y tal vez puedan conseguirlas por unos $100 dólares o menos Les voy a dejar aquí abajo el link a Amazon Para que la compren si están interesados Yo soy Lucho Garram Nos vemos en el siguiente video Chao